¿Quién en toda la República Mexicana podría decir que no sabe quién es Andrés Manuel López Obrador? Amado y odiado a partes iguales, este personaje despierta toda una serie de reacciones que parecen más propias de una deidad que de un ser humano, desde la idolatría absoluta hasta un miedo y un desprecio iracundo. Es AML o el nuevo villano que nos volverá Venezuela, es aquel héroe mitológico que viene a rescatarnos de la perdición eterna, Andrés Manuel es un hombre perfectamente normal con una larga trayectoria política. Así que ya seas parte de la horda de AMLObers o prefieras irte del país a que el gane la presidencia, aquí te van algunos de los datos más importantes de su vida, un perfil breve pero concreto de quién es en verdad el candidato presidencial. ¿Qué tanto lo conoces? Asterisco Andrés Manuel López Obrador nació en el Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. Vio la luz por primera vez el 13 de noviembre de 1953 y el día de hoy tiene 64 años. Asterisco estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asterisco el pequeño AMLO incursiona por primera vez en la política, fue en 1976 al apoyar la candidatura de Carlos Pellicer, el cual buscaba convertirse en senador en Tabasco apoyado por el PRI. Asterisco dentro de la política, ¿sabes cuál fue su primer cargo público? Fue director del Instituto Indigenista en el año de 1977. AMLO tiene una larga carrera política y mucha experiencia. Foto, AFP, asterisco después de formar parte de las filas del PRI, AMLO funda, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el partido de la Revolución Democrática, PRD. Asterisco fungió como presidente del Partido del Sol Azteca entre 1996 y 1999. ¿El partido del qué? Asterisco arrasa en el DF con 34,5% de los votos. AMLO fue electo como jefe de gobierno capitalino para el período 2000-2006. Asterisco es fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Asterisco la primera, AMLO contendió por primera vez por la presidencia de la República en 2006. López Obrador ha adquirido un gran grupo de seguidores a través de los años. Foto, AFP, asterisco Andrés Manuel pierde frente al panista Felipe Calderón con una diferencia porcentual mínima. Acusa de fraude y convoca a sus adeptos a marchar para pedir recuento de votos. Asterisco el plantón de AMLO duró 48 días sobre paseo de la reforma. Asterisco en 2008 conformó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Asterisco el nacimiento de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional comenzó a gestarse en 2011 como asociación civil. Asterisco segunda vez, en 2011 le gana a Marcelo Ebrard la candidatura a la presidencia por el PRD. Se convierte en el candidato oficial el 15 de noviembre. La tercera es la vencida, foto, AFP. Asterisco en julio de 2012 López Obrador contiende por segunda vez, su principal oponente es Enrique Peña Nieto. Pierde por segunda ocasión con 15,8 millones de votos. Asterisco en 2014 Morena recibe su registro como partido político. Asterisco en 2017 se lanza por tercera vez por la silla presidencial. La tercera es la vencida. Ahora ya sabes un poco más sobre el candidato de Morena que se posiciona en el primer lugar en las encuestas. ¿Cuál será su futuro político? Sam Alvarado. ¡Suscríbete al canal!